Bueno, pues buenas tardes, pues esta es nuestra última clase, nuestra última sesión. Obviamente ha sido un semestre un poco complicado para mí, y le pido una disculpa por no venir a todas las clases que le hubiera querido. Pero tampoco me había tocado ser coordinador de difusión cultural el segundo semestre del año, en donde la cantidad de actividades que tenemos la verdad es un tanto enloquecida, y se juntan muchísimas. Procuraré el próximo semestre para aquellos que quieran decidir. El primer semestre siempre es mucho más tranquilo, es el que siempre he dado, pues ahí no habrá dificultades. Decirles para quienes quieran escribir, que el siguiente semestre voy a dar un discurso en esta ocasión, que se va a llamar Demencia y Literatura. Entonces vamos a explorar las relaciones entre locura, dos tipos de locura y literatura, porque alguien quiere venir y escribirse. Para que sí con la literatura. Pues sí, digamos ahora de otro tipo, por lo tanto. Viendo tanto literatura escrita por autores que fueron en algún momento diagnosticados con distintos padecimientos clínicos, que van de la depresión a la esquizofrenia. Y también libros que tratan sobre este tipo de personajes. O sea, ambas cosas. Y reiterarles, pues hoy terminaríamos, hablaremos un poco hoy de los libros que nos han quedado en el litero, tratando de dedicarles algunos minutos a varios de ellos. Y con eso terminaríamos el curso, porque además para colmo, porque la semana que entra el martes, cae justamente en 12 de diciembre, pues que tampoco hay clase. Espero que, digamos, en estas semanas hayan leído sobre todo motivos interesantes o atractivos. Que la presencia de algunos de los profesores que vinieron en mi lugar haya sido interesante para ustedes con perspectivas distintas. Y la idea entonces es que ya vi, ya me mandaron que en realidad yo puedo calificar todavía la semana próxima. Entonces, pueden entregar sus trabajos la semana próxima virtualmente a mi cuenta de correo oficial. Si alguien no quiere mandarlo por correo, pueden dejarlo en mi oficina de la Coordinación de la Instrucción Cultural, o traducción si ustedes prefieren. Para que les envíen por correo, yo siempre contesto de inmediato. De inmediato quiere decir el mismo día. Si el mismo día no les he contestado que recibí su trabajo, quiere decir que no lo recibí. Por alguna razón. Entonces, yo siempre contesto el mismo día. Simplemente he recibido, muchas gracias, y ya con eso ustedes se pueden quedar tranquilos de que yo sí recibí su trabajo. Si no, en el mismo día, no tienen, no, a menos que no manden a las 11 de la noche. Pero bueno, si en ese lapso razonable no tienen respuesta, es que no lo recibí. ¿Preguntas o algo, digamos, relacionado solamente con esta parte? Entonces, ¿está hasta el último día de la próxima semana? El viernes de la siguiente semana ya merece nada en esta universidad. Bueno, vamos a ir cerrando el curso. A ver, si no me equivoco, vamos a tratar de hablar, aunque sea un poco brevemente, de algunos de los últimos libros que quedaban en el programa. Entonces, quiero preguntarles quiénes los leyeron. O sea, íbamos a leer noviembre, no sé cuántos de ustedes han leído en noviembre. Bueno, muy poquitos. Íbamos a leer crónicas distintas de Javier Valdés. No sé cuántos de la noche. Bueno, a eso me refiero. Son las crónicas de Javier Valdés. Digamos, esa es la recopilación última, pero en realidad cualquiera que haya leído crónicas de Javier Valdés, en realidad aplica, no es que importe demasiado. Tampoco demasiados, pero bueno, algo es algo. Habíamos dicho también a Yotzinapa de Trino Abandonado. ¿Qué más nos quedaba? Procesos de la noche. Procesos de la noche. Procesos de la noche de Diana del Ángel. Que también tiene que ver con la Yotzinapa. Que ella, por cierto, la contacté. Originalmente ella es quien iba a venir la semana pasada. Y en el último momento su avión se retrasó. Entonces, por eso hubo el cambio para que les hablaran un poco de violencia jurídica y eso al final. Ella al final sí quería venir. Estaba muy contenta, estaba muy emocionada. Es una escritora mejor. Es un primer libro de crónica. Había publicado libros de poesía. Pero al final, aunque quería venir, se retrasó el vuelo de Guadalajara. Ella también estaba en la serie de libros de Guadalajara. Bueno, ella va a estar en la casa de los poetas. ¿En la casa del poeta? En el libro. Ah, ¿por qué? No, bueno. ¿En la casa del poeta? ¿En Álvaro Pecón? No, la de... Bueno, entonces creo que estos eran los libros que en realidad nos están moviendo hacia un contexto distinto. ¿Y el material humano? Ah, el material humano. Pero esa ya ni siquiera dijimos que la leyeran. ¿Alguien la había leído? Ahí sí, ni siquiera ya hubo como la explicación clara de que al final lo leyeron. Más bien son todos. Más allá de que el material humano es un libro muy interesante. Aquí nos vamos a encontrar otra vez con violencia y literatura de otra manera. Digo, con noviembre, que la tocaremos más brevemente. En realidad, noviembre la podríamos enlazar con los libros que hemos visto por anterioridad. Es decir, no deja de ser una novela, aunque es una novela claramente basada en hechos reales. Ahí sí es, no es como temporada de huracanes, no es como las tierras arrasadas, que en algún sentido intentan ser libros que tratan el fenómeno de la violencia en nuestro país o en América Latina, pero lo ficcionalizan, aunque se basen en experiencias reales. Noviembre, digamos, es el primer caso que vemos de una novela que intenta retratar la violencia de manera directa. Es decir, ahí sí el caso es clarísimo, los hechos que se cuentan son absolutamente ciertos, y nos encontramos frente a este género extraño, ambiguo, al que le dediqué todo el semestre pasado, al que normalmente llamamos novela sin ficción. No voy a detenerme demasiado, el semestre pasado les digo que tuvimos un curso completo de lo que podríamos llamar novela sin ficción, es el género que está a medio camino entre la literatura y el periodismo, a medio camino entre la novela y la crónica, en donde lo que la distingue, para no ser esto, digamos, demasiado teórico ni demasiado largo, es la utilización de los nombres reales de los personajes. No se trata solamente de que los hechos se basen en hechos reales, que eso pasa en muchas otras novelas, novelas, sino que aquí esos hechos reales además se conservan los nombres de los protagonistas centrales. Y eso es un poco lo que termina pasando en noviembre, que es esta novela muy bien escrita, muy interesante en su reconstrucción de este hecho claro de violencia, que es el asesinato de este grupo de jesuitas en el Salvador. De noviembre, que es novela sin ficción, pasamos sobre todo a ver los libros que ya no son exactamente novela sin ficción, sino son directamente crónicas, crónicas periodísticas, aunque la crónica también se puede considerar un género literario, que es una de las preguntas que sobre todo, ¿no?, pues sí, hasta otra vez. En ese caso, pues están claramente las crónicas de Javier Valdés, tanto las que están reunidas, que son las crónicas, digamos, en este libro póstumo, que ustedes leyeron, pero en realidad todos los libros previos de Javier Valdés, que tienen que ver con las mujeres del narco, con las víctimas del narco, con los huérfanos del narco, que son los libros importantes de Javier Valdés, y todos estos libros que recopilan ahora sus crónicas. También deja de ser una crónica a Yotzinapa de Trino Maldonado, y también, desde luego, es un libro de crónica, Procesos de la Noche, de Diana del Ángel. Si decía que aquí nos encontramos frente a un tipo de violencia peor, me refiero específicamente, más que al caso de los jesuitas asesinados, o de los estudiantes de Ayotzinapa asesinados o desaparecidos, me refiero sobre todo, claro, al caso de Javier Valdés. Es decir, es el primer caso en donde vemos que la violencia no sólo se encuentra en el cuerpo del texto, o sea, no es sólo la violencia que retrata el texto, sea una violencia imaginaria o sea una violencia jurídica, hemos visto mucho de los dos tipos, sino que en este caso nos encontramos frente a esta situación extrema, que es la de que el autor del libro ha sido objeto de esa misma violencia que describe. Eso es lo que lo hace más sobrecogedor en este sentido. Es decir, nosotros hemos apreciado muchos tipos de violencia distinta, a veces imaginaria, a veces imaginaria basada en hechos reales, a veces violencia simplemente real, pero aquí de pronto estamos frente a la constatación de esa violencia que sale del campo mismo del libro que se está escribiendo para recaer en el autor de ese libro. Y es, por supuesto, el caso no solamente de Javier Valdés, sino de los muchos, muchos periodistas que han sido asesinados a lo largo de estos años en México, convirtiendo a México en el segundo país más peligroso para los periodistas en el mundo después de Irak, a veces después de Irak, a veces después de Afganistán, y en ciertos momentos nos estamos convirtiendo en el número uno de violencia contra los periodistas. Ese es claramente el caso de Javier Valdés, pero también el de muchos otros periodistas que han sido o bien asesinados o bien simplemente perseguidos. La posición, evidentemente, del periodismo en esta zona de violencia en la que nos encontramos en nuestro país, sobre todo vinculara con el narcotráfico, ha generado unas tensiones enormes. En el Congreso que organizamos a la civilización, hubo una mesa completa, dedicada a los acosos al periodismo en nuestra época, en la que estuvieron Guillermo Osorno, Anabel Hernández y Diego Enrique Osorno. Guillermo Osorno, muy interesante, y eso síganlo, es el fundador de un sitio de Internet, de un centro cultural que se llama Horizontal, que hace muchas actividades culturales, pero muy importante fue que Horizontal sirvió de catalizador para todas una serie de jornadas muy amplias que se llevaron a cabo ahí en Horizontal para tratar el tema de la violencia hacia los periodistas y proponer distintas soluciones. Entonces fueron periodistas tanto de los medios tradicionales como de medios alternativos y electrónicos y están elaborando ahora toda una serie de propuestas concretas para tratar de detener esta violencia hacia los periodistas. Anabel Hernández, ustedes sabrán que ha sido una periodista enormemente crítica con los distintos gobiernos mexicanos, particularmente en los últimos años con el gobierno de Calderón y con el gobierno de Peña, ha sido amenazada de muerte en varias ocasiones. Diego Enrique Osorno es otro periodista muy crítico y hay en realidad muchísimos casos de periodistas sometidos o que han sido asesinados o que están siendo adentro, también desde los pasados. Lidia Cacho, por supuesto, es otro ejemplo de una periodista que ha denunciado esta red de pederastia y ha sido constantemente amenazada. Pero los acosos al periodismo no solo están en esa violencia, también los acosos al periodismo están en los otros tipos de violencia que ustedes pueden distinguir un poco en este contexto, pero los pueden encontrar, digo, claramente plasmados incluso en otras obras que lo hacen aún más explícito. Por ejemplo, en El Cárten, la novela de Dan Winfrow, que es la segunda parte de El Poder del Perro, que trata claramente del caso de un periódico en el norte de México que se parece bastante al diario de Juárez, que han sometido a estas tensiones. Es decir, los periodistas están muy sometidos al mismo tipo de dinámica que muchos políticos y jefes policíacos. Es decir, que frente al crimen organizado o frente al narco poder, o sea, ya a la colusión de las autoridades con el narco, los periodistas se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad. porque están sometidos claramente también a la situación descrita como el viejo dicho tradicional mexicano, plata o plomo. Es decir, no solamente sometidos a la amenaza directa, sino también sometidos al soborno directo. Entonces, una situación, digamos, de riesgo enorme en uno y otro caso. Es decir, que por un lado, por supuesto, esta situación hace que muchos periodistas inevitablemente acepten convertirse en poseos de ciertos grupos criminales o de ciertos grupos políticos criminales, bien porque la otra alternativa es inadmisible, es decir, la amenaza directa hacia ellos o sus familias, o bien porque simplemente la prisión puede ser que los lleve a aceptar estos sobornos del narco. Entonces, tenemos todo un sector del periodismo inevitablemente o acallado o al servicio directamente de los narcotraficantes. Es un poco como ocurre con el compositor de trabajos del reino, Lluvia Herrera. Simplemente que aquí no es el artista sometido al criminal, sino es directamente la prensa sometida al criminal. Y por el otro lado están todos los otros casos de quienes no están dispuestos a someterse o al soborno o a la amenaza y que viven permanentemente en peligro. Esta ha sido la tónica de la mayor parte de los medios locales que han ido cubriendo la guerra contra el narco y sus consecuencias, sobre todo en el norte del país. Ha habido muchas respuestas difíciles, muchas respuestas complejas a la situación, sobre todo dos periódicos de una enorme tradición, de enorme importancia en el norte del país, Zeta y Diario de Juárez. Han estado muy sometidos a estas presiones, pero también muchos medios mucho menos conocidos. Recuerdan, no sé si ustedes recuerdan esa famosa portada del Diario de Juárez, en donde la portada misma, después del asesinato de uno o más de sus periodistas, invitan directamente a que les digan a los narcos qué es lo que quieran que se publiquen para dejar de estar sin problemas. Por supuesto, lo de Javier Valdés, que es el fundador de Río 12, este medio alternativo que se convierte también frente al periodismo de los medios que están siendo silenciados o autosilenciados, porque no solo hay la censura, sino la autosensura simplemente por protección. O sea, medios que deciden no tocar en absoluto el tema del narco, precisamente para no tener o estos sobornos o estas amenazas. Aparecen muchos medios alternativos. Uno de ellos es precisamente Río 12, de Javier Valdés, donde aparecieron numerosas crónicas de las que están en este libro y en los otros que escribió anteriormente. Y donde otra vez nos encontramos frente a esta misma terrible situación de violencia. Entonces, por un lado tenemos, digamos, la violencia que sigue siendo violencia política de noviembre, en una novela sin ficción. Por el otro tenemos esta espiral de violencia en donde las crónicas de Javier Valdés denuncian la violencia del narco y finalmente esas denuncias de la violencia con el narco se revierten sobre él hasta que es asesinado. Y tenemos, por supuesto, este otro caso, que es probablemente el caso emblemático o que se ha convertido en el caso emblemático de la violencia en nuestro país, que es el caso de los normalistas de Ayotzinapa. La manera como, a partir de ahí, distintas voces han tratado de contarlo. Lo que empalienta a Ayotzinapa de Trino Maldonado con Los procesos de la noche de Diana del Ángel es la manera de contarlo. Hay muchos libros que han aparecido sobre Ayotzinapa que han tratado de contar el fenómeno desde muchas perspectivas distintas. La mayor parte de ellos tratando de oponerse a la verdad histórica, a la verdad oficial sobre el hecho. Pero el caso de aquí que me interesaba y es bueno para cerrar el curso es porque ocurre algo que justamente es imprescindible en nuestro país, que es convertir las cifras en personas. Y eso es lo que intenta hacer claramente estos dos libros. Les pueden gustar o no gustar, pero el objetivo central de ambos libros es convertir las estadísticas en personas. Es una de las funciones centrales que hemos hablado desde el inicio del curso de la literatura frente a la violencia. Hoy en la mañana seguí leyendo las estadísticas y son pavorosas. Vamos a cumplir desde que se inició la guerra contra el Nato en el 2006, o sea, desde que Calderón lanza la guerra contra el Nato en el 2006 con los primeros operativos conjuntos en Michoacán diciembre del 2006 hasta este diciembre del 2017. En esa continuación de la estrategia misma del Calderón de la guerra contra el Nato que en el fondo ha seguido también el gobierno de Peña simplemente que menos estruendosa mediáticamente pero en la práctica es la misma estrategia y la misma estrategia que nos está llevando ahora a esta cuestionadísima como debe ser aprobación de la ley de seguridad anterior en estos días en que me parece una cosa terrible y lamentable es decir Calderón manda al ejército a luchar contra el narcotráfico el ejército por supuesto se corrompe de inmediato en la lucha contra el narco de posible estaba un poco evidentemente mucho más las violaciones a los derechos humanos aumentan en la proporción escandalosa y finalmente el ejército claramente molesto ante la mala imagen que empieza a tener bueno no que empieza hay una imagen ya clara que tiene en el país cuando antes de la guerra contra el narco eran las instituciones más respetadas del país se empeñan en que se apruebe esta ley que legaliza precisamente esa presencia del ejército en el combate al narcotráfico que ha sido claramente el discurso de esta violencia las estadísticas de veras son pavorosas entre los sexenios de Fox fines del sexenio de Fox Calderón y Peña estamos cerca de los 300.000 muertos por violencia 120.000 desaparecidos 200.000 desplazados son de veras cifras apagullantes no le podemos decir que hay medio millón de víctimas de un tipo u otro medio millón de víctimas es una cifra que evidentemente no hemos visto desde la revolución digamos es muy sorprendente que nosotros podamos vivir en esta aparente normalidad piensen ustedes que cuando el 68 que fue el otro momento terrible de violencia de Estado en nuestro país las cifras que se manejan incluso digamos las más escandalosas hablan de 300 muertos probablemente incluso hay en sí lo menos hay quien dice que fuéramos simplemente 100 pero fíjense la repercusión que tuvo para el país en cambio ahora estamos en 500.000 500.000 víctimas de esta violencia 500.000 víctimas a las cuales pues es imposible por el número darles rostro darles carne darles cuerpo a los muertos a los desaparecidos a los desplazados pero al menos lo que ocurre con Ayotzinapa es que de alguna forma se convierten estos chicos en el emblema de los otros 500.000 ¿por qué? porque hubo ese momento umbre en el cual eran estudiantes eran de las zonas más pobres del país y además es absolutamente irracional el tipo de violencia desplegada contra ellos tanto por las fuerzas del orden como probablemente también por el concurso de los narcotraficantes o por esta mezcla de ambas y además ciertamente se llegó a un concepto que era simplemente artificial pero efectivo de que eran 43 digo en realidad no eran 43 porque están los otros por ejemplo el caso que describió justamente Diana de Laje en realidad son más de 43 son más de 43 las víctimas son 43 los desaparecidos que en realidad pues ahora no son 43 sino 42 o 41 dependiendo si se cree o no en la identificación de los restos óseos de uno de ellos pero el que se haya hecho el ejercicio de llamar de nombrarlos como 43 permitió en algún sentido ubicar 43 historias 43 historias que permitían en alguna medida ser posibles de asimilar por lo tanto de desatar la indignación que desató Ayotzinapa en su momento como marca o emblema de las víctimas de todos estos años de plomo que hemos vivido desde el 2006 Trino intenta hacerlo reconstruyendo sus vidas sobre todo con sus familias realmente él es un escritor de Zacatecas que su primer libro que yo leí desde que era manuscrito era un libro sobre Viena en los años previos a la primera guerra mundial cambia por completo de tónica de efecto de discurso político para en efecto irse a vivir a Ayotzinapa durante muchos meses a convivir con las familias de estos chicos y es el retrato finalmente de Ayotzinapa el de esas familias y de esos jóvenes desaparecidos Procesos de la noche intenta algo semejante en un caso solamente un caso específico el de Julio César Mondragón el estudiante asesinado torturado y probablemente desollado probablemente y desollado probablemente hay cierta discusión de por qué en el libro queda bastante claro que también pertenece a ese mismo caso y otra vez pues ahí tenemos ese ejercicio de la literatura de la manera más inmediata posible tratando de hacernos ver a esos personajes específicos entonces ahora los dejo hablar a ustedes un poco como en otras ocasiones pero en esta ocasión dependiendo del libro que hayan leído comentemos digamos estos cuatro libros en su conjunto ¿quién se llama? yo leí crónicas en el carril no los tengo todos a la mano pero pues me llama mucho la intención un texto que habla de su grupo que se llama El Rey en crónicas y se trata de un adicto a las drogas que se mete al narcotráfico entonces pues habla de cómo esta persona pues vive como la vida loca ¿no? o sea desde muy pequeño estaba donando a sus padres con educación que tiene un entorno violento donde pues este pues se violentó él ¿no? y tuvo una violencia entonces conforme se fue metiendo a uno de las drogas la necesidad del dinero era importante entonces en un momento en donde tuvo contactos con algunos narcos incluso se vivió como las personas que Juan Botén tiene que ser un operativo de narcos mandan a los a los tienen a las personas que mandan en primera fila para atacar ¿no? y él era uno de ellos entonces este me llamó mucho la atención que después de que él decía que ganaba seis mil eso es creo que a la quincea no me acuerdo muy bien le parecían algo algo pues grande o sea con eso tenía para comer con eso tenía para comprar sus drogas principalmente para las drogas como el dinero entonces al final pues pues él empieza a ver que él va a encontrar un tirado y que de repente llevó una persona en una moto y le estaba diciendo oye te estaba buscando entonces este pues cuando dice que te está buscando pues él se se sobresalta le dice bueno es que está apuntando le está apuntando a Javier pues entonces llega un momento donde él se siente desesperado porque sabe que lo está buscando el narco y le pide ayuda a una señora que se llama Sonia y esa señora la lleva a un centro de rehabilitación que también en ese en ese que habla sobre los centros de rehabilitación que hay en todo el país entonces pues que ahí este él cuenta que que al final le gustaría curarse que le gustaría tener una vida normal que afortunadamente estaba dejando las drogas él incluso le cuenta también las cicatrices que había tenido los golpes a los que tenía que bueno que pues eran propios de la vida de la calle también cuando tenía que drogarse para enfrentar a los a los otros a los otros narcos y pues que lo único que quería era una vida sencilla yo algo que me gustó mucho en esa crónica fue que hablaba mucho sobre los sentimientos creo que es un sentimiento de inferioridad le decía bueno es que yo soy una buena persona pero cuando alguien más enojada y es desconfiada soy capaz de matarlo o sea a lo que voy es que ese es como sentimiento de agresividad que tiene aunque sea una buena persona entonces dice algo muy gracioso que le gustaría tener una novia y andar de manitas con la novia entonces en el fondo son personas pues que no sumadas sobre todo en el fondo son personas digamos esa es la clave y eso también hay en las crónicas de Javier y de muchos otros digamos que han retratado a diferencia digamos de los libros como el de Trino o el de Diana que retratan a las víctimas están los otros que retratan a los victimarios que también es muy importante saber por qué alguien lo vimos un poco hablando de Vallejo pero aquí es mucho más explícito en estas crónicas de Javier en muchas de ellas ¿quiénes son los que están matando? no solo ¿quiénes son los que se mueren? ¿quiénes son los asesinos? ¿por qué se convierten en ellos? sí, sí eso es importante ¿cómo es el proceso? entonces hace larguito estaba platicando con una compañera estábamos precisamente hablando sobre la universidad pues qué hay en el Estado de México porque nosotros somos del Estado de México somos de Chaco ella es de de los medios de la Tierra entonces me dijo que bueno yo le dije es que es evidente que estamos en Ciudad Universitaria y estamos en el Distrito Federal esto también me lo dijo un amigo que es de Guernabajá y pareciera que lo mismo es como en una burbuja que es estar por ejemplo aquí en la universidad son personas que son no sé clase media o algo que no tuvimos esa violencia y nosotros aquí es como una especie de ilusión pero cuando vas a otros lugares y nos encuentras que hay secuestrados que hay descontestados que hay pues que hay pues niñas con el tráfico y todas esas cosas ¿no? entonces a mí me tocó muchas veces yo tenía en el Estado de México practicar con ese tipo de personas como este el personal a ella una vez se me acercó y una vez literalmente a mí me acercó y en alguna ocasión yo maté a otra persona y yo él me ha hablado de un concepto que decía los ábaros ábaros él me decía son los ábaros me imagino que son los ábaros pero él hacía él lo decía como ábaros me decía que son personas pues que son deliciosas que casi no dan nada entonces me llamó mucho el precio porque he convivido con ese tipo de personas y me gustó mucho esa relógica porque como usted lo dijo me hizo ver como ese lado personal de esa persona y porque también yo ya lo había vivido con otras personas nos había dicho monje que es mucho más fácil ponerte en un lugar de víctima y no de victimario ¿cuál es el proceso para ser un victimario? cuando hablábamos de los experimentos y de la idea de quién se puede convertir en alguien violento no ustedes decían que ustedes nunca jamás pero está claro depende de cuáles son las circunstancias sí entonces pues a mí me gustó mucho esa crónica creo puedo entender un poco más a la gente que se dedica a eso pues a veces es una necesidad necesidad de eso pero en el fondo quiero una vida sencilla como nosotros ganarse bien la vida no está no la queda a mí me gustó igual la crónica de Javier Cicilla de Javier Valdés en el sentido de ver la evolución como del periodismo por ejemplo Vicente Leñigo en los periodistas cuando escribe él señala que el principal periódico en ese momento no era el narcotrador ni derecho era la depresión y la censura de parte del Estado después comenzamos a una sociedad democrática y parece que la fase de la democracia se mermió con esa con la violencia que se empieza a hacer todos los días en el principio de la época siento que también ya hay violencia muy fuerte y muy marcada la presión en el bus y una mala perdida cabezón la ventana lo que pasa es que esta es de todas maneras todavía más cercana a la violencia de una gran ciudad que a un campo de batalla de narco que ha habido episodios pero no es lo habitual yo el otro día yendo al aeropuerto yendo al aeropuerto para Guadalajara me tocó el asalto como hacía pistola con coche es así la tenemos todo el tiempo entonces en ese sentido creo que Javier Cecilia muestra muy maldés es que se me va en este contexto pero es lo largo nosotros creo que muestra muy bien que en una democracia con una violencia como la democracia no se puede estar en un espacio público informando porque hay temas que son tabú el tema tabú de la expresión es el periódico digo el narcotráfico uno puede hablar en el espacio público casi de cualquier cosa que le dé la gana de insultar pero no del narcotráfico o de las mafias entre políticos y narcotráficos entonces muestra muy bien que la democracia mexicana no es una democracia de calidad o ese tipo de situación no bueno lista mucho de ser una democracia yo leí procesos procesos de la noche y a mí me parece muy interesante en dos sentidos esta cuestión claro de darle rostro a hay más que nunca hay más que nunca el recurso literario digamos es terrible porque es darle rostro a quien perdió el rostro me parece una forma muy interesante y muy bella de digamos pues librar esta guerra de rostros en la que la violencia nos lo quiere quitar y la propuesta de Diana es devolverlo pero por el otro lado a mí me llamó mucho la atención el título procesos porque cuando lo empecé a leer dije esto lo podría haber escrito captar si fuera mexicano porque también Diana hace el esfuerzo de describir a todos esos actores que no se consideran cómplices de la violencia pero que lo son al ejercer este tipo de violencia burocrática que Diana está describiendo todo el tiempo me parece yo también estaba pensando en la frase que nos dijo Monge que es mucho más fácil ponerse como en el lugar de la víctima que el victimario pero también es complicado ponerse en el lugar de estas personas que no se sienten victimarios y que de alguna manera están creando con eso y hay muchas partes donde Diana hace eso me quedó muy marcado este juez que no me acuerdo si es un juez que está preguntándose bueno ¿por qué le quieren hacer una segunda misa después de la excepción no le hicieron ya una y la abogada le pregunta ¿qué tal si fuera su hijo? y lo que Diana pone es que lo que ella imagina que este juez pensó es que no ¿cómo mi hijo? mi hijo no le pasaría esto nunca se pondría en una circunstancia de esa entonces esta distancia entre este proceso burocrático y estas víctimas y es muy interesante una parte en la que plantea que la primer barrera entre las víctimas y el acceso a la justicia es el lenguaje hay toda una construcción de lenguaje jurídico burocrático para que no haya acceso a la justicia eso es como muy interesante también que Diana intenta combatir con esta con esa otra parte del libro que es la construcción del proceso es que ahorita te doy la palabra nada más otra otra reflexión al margen no sé si este a mi día les contó algo también de esto la última vez digo aquí yo creo que vemos dos cosas en lo que tiene que ver con el narco digamos para mí viéndolo todo esto es absolutamente claro lo primero es la que a mí me parece necedad absoluta la estupidez absoluta de tener una política de prohibición de todas las drogas así que es la que genera estos tipos de violencia a mí me parece increíble e inconcebible hasta el día de hoy que Estados Unidos con sus políticas liberales o neoliberales en donde el mercado siempre lo es todo al mismo tiempo tengan la prohibición de las drogas para los mayores de edad eso significa que el Estado que los Estados Unidos odia tanto la mayor parte de la gente desconfía tanto del Estado considera que todos sus ciudadanos son incapaces incapaces de decidir si quieren o no drogarse entonces el Estado tiene que tutelar a toda la población de Estados Unidos y por lo tanto a toda la del mundo para que los adultos no puedan hacerse daño a sí mismos con las drogas y eso que hay drogas que ni siquiera hacen daño pero pongamos incluso en eso y esa falta de lógica provoca esto en todos los sentidos eso digamos para hablar de las dos cosas como institucionales o como las dos cosas que están detrás de toda esta violencia en el fondo estamos mirando la segunda que es a lo que me refería no sé si lo comentaron en la clase anterior es la absoluta ineficacia ineficiencia de nuestro sistema de justicia o sea las cifras también ahí son diferentes asumamos solamente los dos últimos excesos el de Calderón y el de Peña juntos más o menos hay 250 mil muertes eso querría decir que debe de haber más o menos 200 mil asesinos digo tal vez un poco menos ¿dónde están? ¿en las cárceles? ¿en los procesos? la mayor parte de ellos no o sea la cifra de nuestro sistema de justicia es que de la de todos los crímenes que se cometen el 1% llegan a que una persona sea sentenciada por ese crimen 1% esa es la eficacia de nuestro sistema de justicia todo lo demás que es corrupción impunidad y simple ineficacia que claramente digamos de estos libros Javier también en alguna crónica pero sobre todo aquí lo vemos también pues en el caso simplemente de esta familia que ni siquiera se está pidiendo unas cosas absurdas para alguien que es obviamente una víctima ¿no? en el libro que yo estoy escribiendo sobre el caso de la escasez sobre todo es eso es cómo nos sirve este sistema de justicia entonces cómo queremos siquiera hacer que disminuya la violencia si no funciona el aparato del Estado en teoría dedicado a prevenir la violencia o a castigar la violencia sí es también en parte la preocupación que puede generar incluso pensar que el victimario es una víctima de esa misma violencia sistémica que puede haber dentro de las diferentes cúpulas tanto de poder como de jurisdicción etc y comparándolo por ejemplo con lo que decíamos en la primera clase de qué tanto podríamos ser los victimarios y qué tanto podríamos ser víctimas creo que después de unas cuantas lecturas uno o sea a una cámara del experimento y vaya a dar tantos voltios a la persona para que muera pero ciertamente sí hay una parte en la cual uno podría considerar en qué modo yo podría actuar ante escenas en las cuales yo siento que he sido violentado y no es insisto justificar al asesino o a los personajes pero es también darse cuenta que ya desde antes han sido víctimas y yo por ejemplo lo encuentro con un cuento que ya no vimos en el curso que era el de El cobrador ¿no? donde hay por ejemplo un personaje que se justifica a sí mismo y dice soy el cobrador vengo a cobrar todo lo que me han hecho de una u otra forma y de alguna manera se maneja bajo un cierto tipo de tija que si bien estoy seguro que no podríamos estar de acuerdo con él en general si habría una parte de nosotros en algún momento hubiéramos dicho en cierto modo tiene razón y en cierto modo hay un poco de justicia dentro de todas las injusticias que lo han llevado a hacer ese tipo bueno nosotros tuvimos la oportunidad la buena suerte de que ayer viernes fuera nuestra clase de mexicano ¿aquí? sí porque nos amé como su amiga ¿cómo? nuestra maestra es su amiga ¿quién es su maestra? jocelyn martínez muy bien que le haya invitado entonces tuvimos la oportunidad de conversar pues cuéntanos yo le dije bueno muchas gracias pero yo le comenté que lo que a mí más me llamaba la atención era como enaltece mucho la figura de Sayuri de la abogada ajá de la abogada y bueno ella ya nos platicó que ella vio y escribió ese libro vio con ese caso debido a la mitad que tiene con Sayuri desde hace mucho pero hay una parte en el libro que se tiene que trasladar de un lugar a otro porque siempre tienen que ir como a Veracruz o a Iguala o a de otra vez ajá y entonces lo que le decían era como ¿por qué van solas? ¿van solas? y ella dice sí vamos solas y somos mujeres ¿y por qué somos mujeres? pues porque Sayuri fue la abogada que tomó el caso porque yo soy la estudiante que está escribiendo esto y porque esta Marisa es la esposa viuda ¿no? entonces somos tres mujeres y también sí y habla también obviamente de violencia de género de discriminación de género esta cosa muy mexicana de si van dos mujeres solas dos pregunta uno ¿por qué van solas? ¿no van solas? y nos contó y nos contó que no solamente fue en eso o sea ahí lo exhibe de esa forma pero que es muy difícil en estos procesos estar en esos lugares como mujer que todo el tiempo le decían como así señores que ni siquiera creo que tuvieron como la mala intención ni nada pero le decían como a ver acompáñen las niñas y decían así no señor no somos las niñas somos la abogada y bueno pero que a pesar de eso ella vio la fortaleza en la figura de esta Marisa o sea como mujer como que ella tenía que decir si continuaban o no con el caso y tenía que estar ahí presente y decir que pues sí para continuar cada cosa ella tenía que aceptar y estar ahí y fue en un proceso súper difícil cuando su hija todavía tenía apenas dos meses y bueno ella nos dijo que quería como retratar eso de la familia y también bueno a mí también me causó mucha conmoción cuando tiene la entrevista con Peña Nieto y ella le quiere dar el disco con las fotografías y que otras personas se la quieren quitar y ella dice no solamente se la voy a dar al presidente y lo presiona y también en el libro de Trino más de nada el primer capítulo que es ese hombre no tiene corazón bueno a mí me impresionó porque cada vez se me hacía muy raro el título de cada capítulo y cuando al final la frase Peña Nieto de ese hombre no tiene corazón estoy escribiendo la entrevista también me hizo muy adecuado ahí también le recomiendo otro libro que podríamos haber leído también es más que una crónica en este caso un testimonio está muy bien también pero no es literario o lo literario mínimo pero es un testimonio importante sobre esto que es el de un abogado que se llama Anacatidia Suárez que se llama En legítima defensa ella fue la abogada de Yalquiri Rubio no sé si ustedes se acuerdan del caso de Yalquiri Rubio es esta chica que sale de su casa para ir a denunciar el abuso que lleva a cabo el por el padre el tío de su pareja lesbiana a uno de los niños o sea está yendo a la procuraduría a denunciar un abuso sexual y en el camino la secuestran y la violan terriblemente y ella logra defenderse y mata a uno de sus violadores de sus atacantes y sale corriendo de un hotel en el que la tenían secuestrada después de haber logrado defenderse y matar o sea primero se muere se intenta morirse a uno de los atacantes llega a la procuraduría y la acusa de homicidio o sea es este caso que también digo si quieren uno que revela el machismo inherente radical del sistema de justicia ya olvídense de la sociedad mexicana simplemente del sistema de justicia ese libro les puede abrir claramente los ojos sobre el horror que es ese Ana Catiria Suárez Catiria con K que cuenta ahí que es todavía increíble la verdad es tan increíble que es casi digamos inverosímil entonces a esta chica a Yaikiri la acusan de homicidio y claramente los policías con los que va a denunciar están en complicidad con la familia de sus atacantes sobre todo con el hermano hermano que por cierto sigue libre hasta el día de hoy la defensa de Ana Catiria sí logra sacar a Yaikiri de la cárcel pero no logra que al atacante que sobrevivió al hermano del violador principal meterlo a la cárcel así está libre digamos otra clara muestra de la impunidad pero simplemente repitiendo lo que ustedes están contando decíamos del machismo esta cosa es increíble o sea este fíjense cuál es el caso o sea es como llevado esto a su extremo o sea ella está yendo a la procuraduría a denunciar un abuso sexual ella a su vez es violada por estos sujetos es acusada de homicidio y metida a la cárcel inmediatamente por la complicidad entre la policía y esto llega a Ana Catiria Suárez a defenderla y lo primero que hace es ir a hablar con el juez con el juez al que le ha sido asignado el caso y qué es lo primero que hace el juez oye pero qué bonita te has puesto en estos años lo primero 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 que el juez hace cuando llega la abogada es decir o sea en todos los niveles de ese sistema está esto ¿no? absolutamente injusta ¿no? y le empieza a hacer comentarios ¿no? que el juez a la abogada de este caso o sea ya es como la vuelta de la puerta no hay manera o sea en todos los niveles desde el ministerio público y el policía hasta el juez ¿no? misma conducta yo creo que bueno con lo que usted dijo de la lógica de lo idóntico que sonaba en estos casos me parece que la literatura o la literatura que hemos visto ahorita nos ha mostrado algo muy claro que la lógica que quisiéramos todos la lógica que debía de prevalecer sobre todo es respecto a la vida humana y eso pero hay otra lógica muy importante que es la lógica económica en esa lógica lo que hace Estados Unidos es prohibir las obras no es hilo porque incrementa el precio en el mercado y genera recursos para guiar o para otro tipo de cosas entonces lo que podemos ver en cierto sentido dibujado por la literatura es que la sociedad a pesar de la base de la sociedad civil todavía las élites las élites económicas políticas literarias militares son las que deciden y las que tienen más peso en las sociedades democráticas pese a que tengan controles propios de las sociedades plurales entonces también evidencia la necesidad de la sociedad civil para organizar para avanzar y para tratar de impulsar esas políticas y lograr incidir el problema es que la élite política es la que tiene el lugar de la decisión pública entonces mientras no volvemos modificar todo eso el sistema de justicia por ejemplo va a seguir siendo una cloaca de impunidad va a ser un sistema de impunidad de justicia y eso que hace que el Estado de Hecho se descompunga en esta es lo que ha gustado mucho por todo lo que suene pero ¿para qué sirve nuestro sistema de justicia? para garantizar la impunidad de los poderosos en cualquier nivel en todos los lugares de todas las maneras posibles y es que también es muy curioso entre estas retomar noviembre porque justo no es solamente la política ahí queda muy claro que también en la en esa parte religiosa que aunque ya no tiene la fuerza que tuvo alguna vez sigue teniendo como este auge muy importante en los temas que a ellos les interesan ¿no? entonces yo sin saber caía a noviembre porque ya había tenido unas pláticas sobre la teología de la liberación y entonces es muy curioso que aquí ellos todos estos asesinados de alguna forma están pegando por dos lados por una parte estaban por esta cosa política muy enredada con lo económico y por otra también les están bloqueando desde el lado religioso y ahí les cerraron la puerta en la cara y también eso ayudó a que quedara como esta parte como impune porque vemos que los intereses de las mujeres son mucho más amplios que a veces parece que nos quedamos como por encima y en este caso muy particular es increíble como esta parte incluso ideológica que a veces mucha gente dice es que las ideas a nadie le importan o no corren riesgo aquí es un caso muy particular donde lo ideológico si estaba desde dentro moviendo cosas y en el momento que lograron deshacerse de ellos apoyarlos y fueron los corderos a sacrificar constantemente no mover más las cosas obviamente el problema de la violencia de esta violencia y de esta impunidad y de esta falta de sistema de justicia no es privativo de México está en toda América Latina lo vemos ahí claramente Centroamérica es un lugar también casi tierra de nadie donde pasa lo mismo o peor todavía de lo que sucede en nuestros casos porque además el autoritarismo ha sido todavía más fuerte que en el caso mexicano pero ahí también la otra cosa que podemos ver claramente es como también la parte política directamente como la CIA interviene en ese caso para asegurar la impunidad de los asesinos o sea en Estados Unidos esto también ocurre más si es para proteger a esos aliados estratégicos que Estados Unidos ha tenido en el mundo no es un problema únicamente mexicano y ahí queda bastante claro es decir nosotros nos quejamos por supuesto de este sistema de justicia que es terrible ineficiente y lleno de connotaciones políticas inusitadas pero también incluso en los mejores sistemas de justicia por ejemplo en Estados Unidos ocurre también constantemente vean si no lo han visto estamos hablando de todos estos tipos de violencia vean si no lo han visto es espléndida serie de no ficción documental en Netflix que se llama The Keepers que es una fantástica serie documental sobre el caso de un sacerdote pederasta en Estados Unidos en Baltimore peor que Maciel solo porque además de pederasta también parece que era asesino Maciel no se le ha acusado de ningún asesinato en el caso de este personaje que es un sacerdote en Estados Unidos en Baltimore que es una ciudad de una tradición católica muy antigua todos lo protegieron impugno como están sus crímenes impunemente porque murió y nunca en vida pagó el haber violado y abusado de cientos de niñas y niños de esa escuela pero además cuando parece que una de las monjas que trabajaba con él se da cuenta de lo que está pasando y está dispuesto a denunciarlo lo que deja claro el documental es que él hace que la asesine entonces solamente ahí está pero otra vez todo el sistema de justicia de esta ciudad está hecho para protegerlo y lo protegieron hasta el final igual que Maciel igual que Maciel por supuesto digo no más que aquí lo único que me es peor que Maciel es que además es asesino de Maciel pues es todo lo demás es terrible pero no es asesino bueno es que yo nada que decir como un comentario acerca de esto realmente que tuve una clase con una maestra que de lingüística por así y nos expuso un caso también de que o sea nos dijo si aquí está muy difícil que haya justicia porque todas las pruebas salen mal porque los peritos no salen nada porque los jueces no entienden las pruebas que los peritos les hacemos o sea no es aquí solamente en Estados Unidos también igual y nos dijo que cuando fueron los de las bombas en del del este tren de Madrid que recogieron lo sé que recogieron las como huellas dactiles y que metieron a muchos sistemas de huellas dactiles del mundo pero también las metieron como huellas y que dio match con una huella de un abogado de Estados Unidos y que el abogado nunca había ni siquiera ido a Europa y lo metieron a la cara o sea luego luego cero derechos y en la parte él era abogado y bueno o sea no también pasa por supuesto es lo que les digo en este caso se le revela que también pasa lo que pasa que pasa infinitamente menos que en nuestro caso simplemente porque también por lo menos allá es claro que los juicios son orales pues todo el mundo puede ver cómo ocurre y existe la presunción de inocencia en México la reforma penal del 2008 no sé si se los dijo o no la reforma penal del 2008 vuelve el sistema también oral y también la presunción de inocencia se vuelve un reglamento constitucional pero al mismo tiempo todavía no acabamos de implementarlo porque hay enormes resistencias para que este sistema se aplique en México para cuervo o sea por lo menos los juicios son públicos la gente va y se entera de lo que está pasando aquí hasta ahora han sido sobre todo privados sobre todo por escrito en donde un solo juez emite una sentencia todo hecho por escrito sin que nadie lo vea y por supuesto eso digamos además con una presunción al revés es la presunción de culpabilidad a uno se le presume culpable y tendría que casi demostrar su inocencia que es lo que pasaba una y otra vez en todos los casos mexicanos y sigue pasando porque el sistema abusatorio nuevo todavía no acaba de implementarse profesor en función de esta afirmación que dijo el sistema de justicia sirve en su gran mayoría para para los poderosos que consideraría usted que debemos de tener como resoluciones en tanto en nuestras ideas en nuestros sentimientos y en nuestras acciones tanto de vida cotidiana como proyectos o nuestra relación con la política yo sí creo yo creo que es una cuestión también de resistencia pero una resistencia que en México tampoco estamos muy acostumbrados en México es una de las sociedades civiles peor organizadas del mundo no estamos acostumbrados a ello y eso es algo que por ejemplo en Estados Unidos o en Europa sí existe no es que allá no haya la impunidad del Estado bueno nada más me dijeron a Trump o no es que no pasan estas cosas como lo que denuncia de aquí pero la sociedad civil se organiza para causas concretas y eso es algo que aquí no estamos acostumbrados a hacer o sea es algo como que asumimos que eso lo tienen que hacer otros el Estado o organizaciones muy dependientes para estatales la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión de Estudios Humanos del DF pero la idea de que ciudadanos concretos estudiantes de la universidad por ejemplo formen pequeños grupos de trabajo que digan vamos a darle seguimiento solamente a este tipo de problema por ejemplo el de la impunidad o por ejemplo el de los estudios orales o aquí incluso en la facultad de filosofía letras que no tiene que ver con el mundo jurídico de aquí al lado las historias concretas de desaparecidos las historias concretas de asesinos mientras no hagamos eso mientras no intentemos tener una organización civil un poco mejor no vamos a lograr que el Estado en sus distintos organismos lo haga por sí mismo lo hemos visto una y otra vez nada más vean la contienda electoral que se avecina para el año próximo no parece que nada de esto vaya a cambiar drástica yo no leo las reformas que van a hacer ese grupo ¿cómo se llama eso para legalizar la presencia del ejército? la ley de seguridad pero no sé si bueno me temo que a lo mejor en lugar de resolver todos los problemas que hay de justicia o de impunidad están haciendo una ley a modo para luego dejarle al nuevo al nuevo destapado una facilidad de utilizar al Estado para perseguir a los enemigos de su Estado eso es una consecuencia adicional de esa ley digamos pésimamente hecha una consecuencia adicional es que facilita que haya represión de digamos los enemigos políticos pero eso es como una consecuencia pero la parte central de la ley también es terrible porque lo que está haciendo es garantizar la impunidad del ejército en el combate a la delincuencia organizada ese es el centro en el fondo de la ley por eso las fuerzas armadas redactaron esa ley y por eso están presionando a todos los diputados y senadores para que la prueben porque ellos también claro el ejército se ve como víctimas víctimas de Calderón nosotros no pedimos ir a pelear contra el narco a nosotros nos obligaron a ir a pelear contra el narco y ahora además nos acusaron de violaciones de derechos humanos necesitamos que nos protejan ya que nos están mandando ustedes políticos ese es el mensaje de las fuerzas armadas y eso es lo que está representando esta ley le están dando carta blanca digamos quiero regresar a la obra de noviembre en noviembre hay un claro ejemplo de como el ejército está detrás de los inclusive del mismo presidente y de los poderes digamos religiosos cuando estos jesuitas y el monseñor obispo Romero así como lo retrata nuestro escritor él empieza a ver por los pobres y empieza a darse cuenta de que en ese país los indígenas y la población rural ha sido sometida de décadas no recientemente sino desde principios del siglo XX con una reforma una falta de reforma agraria digamos cuando menos en México la tuvimos cuando menos en el papel ¿verdad? cuando tuvimos nuestras épocas de gloria y la época de Cárdenas el mayor periodo de entrega bueno la mayor cantidad de las tierras se entregaban en un sexenio y después ya se inventó lo del que no les sabía repartir ya estamos tan bien que podemos ser productivos y entregar la tierra pero ya es gravísimo como el ejército está detrás de todo eso y como borran todas las evidencias y entonces ese es el problema digamos como es con este tipo de ley el presidente que no resuelve problemas en un país que no bajo la violencia que no hay solución de ninguno y nos deja una ley para darle todo el poder al ejército entonces ya estamos yo no sé si eso sea la democracia o lo que sigue no siempre estamos de acuerdo con el es curioso porque vean estamos viendo noviembre y nosotros durante mucho tiempo vimos a Centroamérica como es toda la región absolutamente atrasada cuando la veíamos entonces ¿qué pasaba? pasaba lo que pasa en noviembre es decir el ejército tenía este control y esta impunidad absoluta pero lo veíamos como que era lejos de nosotros éramos país de instituciones el partido de la revolución institucional aceptaba esa institucionalidad civil desde que Calderón se le ocurrió mandar al ejército a combatir al narcotráfico es inevitable que el ejército ha tomado una posición de privilegio en nuestro país que no tenía anteriormente una posición de fuerza y esta ley en efecto como dices nos acerca a lo que pasó a lo que se describe en noviembre porque en el fondo también lo que pasó en Ayotzinapa es imposible de explicar sin el ejército este y ahora lo que se quiere con esta ley es que eso haga que el ejército quede protegido por sí mismo en lo que pasó en Ayotzinapa la presión del ejército hacia Peña fue tan brutal como para impedir cualquier investigación real en la participación del ejército en los hechos de igual ahora eso se traduce en la ley de seguridad interior para que no sea el presidente el que tenga que recibir la presión y por lo tanto quede impune en cualquier participación del ejército ahora en este caso es para que la ley misma los proteja es un paso más allá quiero invitarlos a todos los que no hayan ido el complemento perfecto después de haber leído Ayotzinapa y después de haber leído procesos de la noche hay otro libro sobre Ayotzinapa pero yo aún así creo que sigan siendo estos dos de los ejemplos notables hay otros muy manipulados hay otros un tanto incompletos por el de Anabel Hernández lo pueden leer también tiene cosas que todavía están muy claras pero es otro libro posible pero lo que sí les diría es que aprovechen y vayan al MOAC en el MOAC tenemos una exposición de un grupo que se llama Forensic Architecture que es un grupo de arquitectos y artistas que reconstruyen escenarios de conflictos sociales trabajó el MOAC directamente con Forensic Architecture con el grupo de expertos forenses argentinos y con los padres de Ayotzinapa para que ellos hicieran la reconstrucción de lo que pasó en Igualdad más el GIE si no han ido de veras tienen estos días va a estar abierto hasta el 23 de diciembre tienen unos cuantos días más de veras vayan al MOAC con tiempo con tiempo porque la exposición es larga fue la primera sala ¿alguien ha ido? ¿sólo tú? bueno váyanse a veras se los recomiendo más gratis vayan véanlo tienen que ir con tiempo para que vean la reconstrucción completa que hizo este equipo de lo que pasó en Igual ese día y para que vean en completo que dura media hora el video que reconstruyen todos los hechos de Igualdad hasta donde lo sabemos ahora por las distintas investigaciones sobre todo del GIE es muy impresionante la reconstrucción es muy impresionante les va a ser mucho más claro esto que es tan poco claro y la conclusión de este equipo que es absolutamente independiente no tiene ninguna afiliación política es muy clara y ahí es evidente si lo ven en el MOAC es evidente la colusión de todas las fuerzas de seguridad de seguridad es innegable y todas quiere decir policía municipal policía estatal policía federal y el EF ¿Hay algún país violento donde se haya aplicado pena de muerte de manera dentro de la ley digamos si haya servido? La pena de muerte no parece que sirva de nada tampoco en Estados Unidos sea pena de muerte o en Arabia Saudita hay pena de muerte o sea en realidad la pena de muerte de la que yo estoy absolutamente en contra no es no hay prueba ninguna de que funcione como una medida realmente de control de la violencia al contrario es una violencia ejercida al límite y el argumento central casi de todos los que nos ponemos a la pena de muerte es ustedes imagínense en este país una pena de muerte o sea si todos los procesos son un plan miles y miles de personas inocentes en la cárcel ahí sí ya no hay manera de reparar nada ¿no? es decir no no está bien yo quiero hacer un comentario sobre al principio del curso que todos dijimos que eran muy buenos y que nunca jamás todos podíamos llegar a dar a nadie yo ya empecé a leer el juez sin nada por todos empecé a repatriar y pensé sí no me gusta la violencia es muy fea la violencia pero si mañana yo le diera que hayan dinamitado el avión de Gamboa Patron y de Romero de Schanz me daría muchísimo gusto y lo aplaudiría y así me convertiría en un victimario en un victimario cobarde porque además yo no agarro la bomba y se la echo pero lo aprobaría sí me daría mucho gusto soy mala sí pero para eso también sirve la literatura la literatura también sirve la imaginación también sirve para querer que se haga justicia aun si es esta justicia violenta pero una cosa es pensarlo y otra cosa y una cosa es leerlo y otra pasar a la acción entonces esperemos que no te conviertas en terrorista bueno a mí más allá de mi comentario es un actor terrorista la violencia la cual diría que me siento un poco identificado y ya muy impover también y mentiroso decir que no es la violencia estética en el sentido por ejemplo para Fasiano Riffle la belleza es tan terrible que el amor a los ojos también la violencia lo es y la violencia no digo que sea algo bello pero es algo estético es algo en el cual nos identifica no nos relaciona en la obedición tanto del victimario como de víctima y nos hace querer verla nos nos atrae con la misma literatura como el relato de por qué alguien puede ser violento o qué sintió el violentado y en ese sentido realmente es un espectáculo también y puede ser un espectáculo llevado a buenos fines o a malos fines la cuestión incluso es cuando ya está siendo el plan político pero creo que la violencia también dentro de su esfera estética genera un placer y ese placer sería muy hipócrita ese que no lo tenemos y lo hemos hablado también al principio de un curso ciertamente pues somos animales violentos y nos gusta la violencia a veces la violencia simplemente la sublimamos viéndola en televisión leyéndola en novelas viéndola en los noticieros consumimos violencia porque nos atraen y también la violencia que está en los deportes por supuesto que si vemos box o si vemos lucha libre es violenta incluso el fútbol en ciertos momentos el fútbol americano puede ser violento y es una manera de desfogar pero por el otro lado también hay tipos de esta en donde la violencia se normaliza y entonces también la provoca o sea también hay que decir que no toda la violencia en la ficción o en los distintos soportes es solo de sublimación de nuestros peores instintos hay veces en donde los incitan y ahí siempre hay ese pequeño pero muy inquietante el dilema ético en esto sabemos que la consumición cotidiana de violencia por ejemplo en los videojuegos hace a la gente más violenta ahora de ahí a prohibirlos está el dilema ético de entre la libertad de expresión y la racionalización de la violencia pero también tiene mucho que ver con el tipo de sujeto que ejerce la violencia porque no es lo mismo por ejemplo como en este caso de defensa propia de Yaquiri donde finalmente asesina a quien estaba violentando a por ejemplo un caso como el Estado ejerciendo directo por supuesto o por ejemplo lo que decía nuestra compañera diciendo pues por lo menos en mi imaginación me gustaría que ocurriera pero también como al comentario al que yo quería llegar era no sé creo que es bastante evidente lo que usted comentaba hace un momento que finalmente la imaginación o la literatura puede ser una opción o un camino alterno para desfogar todo esto pero es como una sensación de vacío en el sentido de cuáles son los límites reales de la literatura o por ejemplo esa presentación que nos hacía bueno esa exposición en el Moac o sea es interesantísimo y a mí me encantaría verlo pero también por más que sea digamos en la exposición te queda muy clara la participación del ejército en todo esto cae en el vacío porque finalmente es parte de la repercusión en la práctica de la OES en la práctica no pasa nada en la práctica hay 200 personas en la cárcel de las cuales no sabemos cuáles realmente si son culpables y cuáles realmente no son culpables y probablemente son mitad y mitad o algo así ¿no? sí, sí, sí o lo mismo que comentaba usted al principio de cuál es la finalidad de estas crónicas ¿no? o sea queremos darle rostro a las víctimas y es muy valioso ¿no? en el momento en el que uno lo lee pues tiene un significado ¿no? pero al final es lo mismo ¿no? cae como en la nada ¿no? porque no hay como una realidad concreta en la que eso se pueda materializar ¿no? entonces insisto o sea quizás es muy evidente que la literatura no puede ir más allá de esto ¿no? una muestra en el Moac no puede ir más allá de eso pero sí me preocupa mucho como evidenciar pues esa sensación de vacío en el que uno se siente cuando lee esto y en la realidad no hay una respuesta digo no la hay en general pero a veces sí es decir por el otro lado nada más real que el asesinato de Javier Valdés es decir si lo asesinaron es porque alguien se sentía en peligro con lo que escribían claro aquí no llega nadie no llega el ejército a boicotearnos el Moac porque evidentemente el Moac para cuatro gatos ¿no? a ver una exposición de arte contemporáneo que en realidad es una exposición política entonces claro pues no tiene ningún efecto en la realidad pero hay otras cosas que sí lo pueden tener puede ser también que si en realidad lográramos que todos los estudiantes de la UNAM fueran el Moac a ver esto o sea a lo mejor habría otra vez marchas y habría otra vez un despertar más claro ¿no? ¿no? ¿cuál? ¿no? 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 a ver acá yo creo que fuera de este lo que plantea ella que no hay como un pragmatismo en este tipo de prácticas literarias o visuales yo creo que es valioso en cuanto informa a la gente para mí personalmente si por ejemplo mi familia supiera esta verdad recreada por estos antropólogos forenses por lo que sea para mí eso es de sumo valor porque ya conocen esta verdad y no se quedan con lo que nada más les dicen a mí me parece que es muy valiosa la información más allá de si la trasladamos a lo práctico o no no sé a mí eso sí me parece muy importante porque justo lo que usted decía ¿no? si muchos estuviéramos informados habría más mítines habría más marchas exigiendo pues algún tipo de justicia o de solución ¿no? a mi parecer creo que no es tan vacío el valor sí yo he podido hacer una pregunta con ella en que no es que no sean tan vacíos más que no es vacío tiene un valor y el valor es hacer evidente y además da ejemplaridad puede dar una ejemplaridad desde los datos para que nadie más lo vuelva a hacer pero desde para la sociedad es que alguien un hombre que se haya querido desafiar toda la estructura del poder y todos ellos den ejemplo para organizarse todos y para tratar de concretar eso en incidencia política si nos referimos a la verdad como que no hay una incidencia política puede ser pero no a que no genere una conciencia ahora el dilema que usted menciona entre si lo fomenta a ver más menos su dilema es que si exposición de la literatura concientiza o fomenta yo me decantaría haciendo una ponderación por la libertad de expresión en el sentido en que no sabemos si puede qué tanto lo puede fomentar pero si se prohibiga es para ver la concientización de la población y es lo que más importa desde mi punto de vista y lo del compañero es interesante que dice que un regocijo a la ley de violencia y ya está en Masai Puder menciona que cuando uno ve al otro en una situación de desgracia tiende a alegrarse por no seguir la ley de Freud esta palabra alemana que sirve para no seguir la desgracia sí acá y luego acá pero es que también creo que tiene que ver con el tipo de texto que sea porque o sea de la manera en la que está narrando la violencia porque también hay un peso moral que no se quiera y por ejemplo pensaba me acuerdo que una de las novelas que más me horrorizan en este mundo es una de Dennis Johnson que narra una serie de asesinatos violaciones pero lo hace con un placer tan tan sutil que de verdad parece que es algo que se tiene que gozar y en cambio muchas de estas que hemos leído se narran desde el horror desde el voy a representarlo para que la gente se horrorice entonces también con American Psycho con American Psycho de British Tornelis que es la violencia por la violencia misma sí entonces creo que un poco para identificar las cosas también uno tiene que ser como muy crítico con eso ¿no? de hasta qué punto nos está diciendo porque esa es también otra de las bases de la literatura la empatía es que si alguien tiene una filia de ese tipo dices que yo también disfruto eso pero no porque yo lo disfruto que quiere decir que tenga que ser bueno ¿no? porque resulta que por ejemplo hay un montón de fans de SAT y no sé hay un grupo que también se horroriza entonces no vamos a decir que es bueno o que es malo pero creo que también tiene que ver con las sensibilidades de quien lo recibe perdón por mi memoria no recuerdo si Molina un escritor español o Javier Cercas le preguntan que cuál es la función de la literatura y entonces dice la función de la literatura no es la respuesta el problema humano el problema social es tan complejo que no hay una respuesta que alguien pueda escribir lo que hace un escritor es ahondar sobre la inmensidad de la naturaleza humana y de las situaciones humanas que se vive ¿qué pasa con los lectores? yo no voy a salir después de este curso a asesinar a la primera persona que se me ponga de frente ya casi no pero ya entonces yo creo que como el compañero él dice nosotros vemos una representación a través de la literatura como arte y el compañero dice va mejorando nuestras capacidades críticas el compañero dice va también mejorando la empatía yo creo que no quiere decir que yo me siente a tomar el café mañana con un terrorista pero yo creo que sí nos hace empáticos en el sentido de abrirnos a ver qué está pasando con esas naturales humanas qué está pasando con nuestra sociedad y qué está pasando con este México a través de la historia cuando yo veo noviembre yo digo el autor nos deja bien claro que la violencia desgraciadamente es algo que ya lleva toda una historia todo un planteamiento toda una toda una desgraciadamente toda una lucha de grupos de creces y de cuestiones también humanas o sea yo no digo que el monseñor Romero no era legítimo si él quiso hacer cosas pero su sociedad así como estaba estructurada no le permitió avanzar y se me hizo horroroso y tengo que decirlo porque no yo nunca hablé del horror de lo que leí a mí se me hizo horroroso que el día que nos fueron a enterrar se valieron de un pretexto para matar para masacrar todavía a la población que llevaba entonces y esos son muchos muertos anónimos no, no bueno de monseñor si nos acordamos que apellaba Romero pero toda la gente que murió ese día que fueron a acompañarlo a esa misa que todo el mundo corrió salgo si quien pueda entonces yo creo que la función de la literatura tiene como que tiene ya su parte no es que nos reunimos no es que seamos ¿cómo le llamo? como le llamo sábigos de que estemos disfrutando como matas sino que nos gusta como el escritor tiene esa capacidad de profundizar sobre cuestiones tan sutiles que nos tienen que volver más atentos a la sociedad a esta sociedad normal lo que hemos en un principio de la clase la violencia más difícil es la que está enmascarada dentro de la cultura es la que está enmascarada en nuestro comportamiento habitual de todos los días es la que está en la familia en las relaciones a veces desiguales en la calle entre vecinos o sea como que ahí hay algo que los escritores si trabajan y uno como lector pueden ir agarrando poco a poco de cada obra lo mejor de cada obra la paradoja también que también hay que decirlo es esta por un lado vivimos la época de la historia menos violenta de todas las que hemos conocido eso es así digamos las estadísticas no nos desmienten vivimos una época infinitamente menos violenta que la segunda guerra mundial que la primera guerra mundial que el siglo XIX el siglo XVIII y así hasta atrás el número de homicidios per cápita era infinitamente mayor en el mundo hace 50, 100, 200, 300, 1000 2000 años esta es la época más pacífica que ha disfrutado la humanidad pero esto no hay que decirlo simplemente así porque eso es en el conjunto del planeta y en el plazo que lo vemos largo el problema principal con México es que es lo contrario exactamente en el momento en el que Vicente Fox es presidente teníamos 7 homicidios por cada 100 mil habitantes 7 en el peor momento de Calderón ya lanzada la guerra contra el narco llegamos a 27 ahorita estamos en 24 otra vez o sea digamos frente a la tendencia natural del mundo que es a reducir la violencia México en los últimos 11 años la ha cuadruplicado o sea sí es cierto que en el mundo o sea en su conjunto en el mundo esta es la época más pacífica pero nosotros México es la excepción a eso que pasa en el resto del mundo o sea no debería de olvidarse en nuestro texto porque nosotros somos la excepción a esto que es la tendencia global o sea sí lo estamos haciendo muy mal esto que digamos o sea lo estamos haciendo muy mal y bueno creo que otra enseñanza del curso a través de las obras literarias es no sabemos que no hay una naturaleza humana yo creo que nos ha necesitado eso que no hay una naturaleza ser violenta si cualquiera de nosotros pudiéramos ser violentos en alguna otra circunstancia y no lo somos ahora eso es una prueba evidente de que no hay una naturaleza humana violenta lo que hay también son circunstancias que van a moldear la identidad del sujeto por lo menos la literatura si le pago mostrar ya después de Renato psicoanalítico pues están los argumentos acá desde el lado del posfundamento racié vátimo ¿y desde dónde venimos de esa violencia? porque si son muy superlativos y podemos pensar en violencia de Estado hay ejemplos evidentemente violentos y terribles horribles pero pensemos en toda la violencia que hacemos día con día y que no la vemos como violencia en la sensación de negativo o que la utilizamos y nos pasamos de ella y uno de los ejemplos literarios incluso la violencia inconsentida por ejemplo pensemos en obras como son obras que nos salven de una violencia simbólica pero tienen placer en ella y cuando digo lo digo del placer que uno puede suscitar dentro del acto violento no es tanto una cuestión de sadismo es una cuestión de la manera en la que nos relacionamos en la cual ya podemos la inclusión de violencia formas incluso hasta de cajillo no bueno o sea no toda violencia es mala por sí esa es la otra cosa cuando la violencia es consentida y es una violencia que genera placer por ejemplo digamos en las prácticas sadomasoquistas correctas es decir aquellas en las que hay un claro acuerdo de voluntades entre individuos adultos por ser violentos y disfrutar de ello pues ahí la violencia no es negativa o sea la violencia no es que sea negativa por sí misma la violencia es negativa cuando se lleva a cabo sobre alguien que no la quiere yo creo que la violencia de la literatura de la que hace la edición el compañero de Sade etcétera donde pues se ve la violencia de una forma estética muy bella como lo hacía Sade con su pluma yo creo que hay que tener cuidado de no jugar como a esto que a mi modo de ver parece ser una teoría de los dos demonios es decir ¿qué se decía cuando mataban a alguien por cuestión de narcomenudeo o de narcotráfico digamos las grandes organizaciones andaban en algo es lo que se decía de los normalistas pues venían drogas dentro del plantel algo habían hecho quemaban las mineras etcétera no sabes vaya interrumpían la paz pública pero no o sea creo que como nos decía la compañera que vino la clase pasada la literatura le ha dado elementos al derecho para ir más allá de cómo se está entendiendo las leyes como se están redactando de cómo se están mostrando frente a la sociedad civil entonces esta literatura precisamente estos ejemplos que hemos leído pues nos muestran que hay que poner el dedo sobre la llaga de una violencia que no le gusta a nadie y que no es ni siquiera consensuada o es como incluso bella pues es como poner un problema de verdad muy grave que tiene que ver con las estructuras jurídicas con las estructuras judiciales de poder o sea hace un tiempo se hizo un estudio no recuerdo que era una universidad de california donde daban el argumento era que los asesinatos ocurridos en México no eran por esta cuestión de es que andaba en algo se llegó a la conclusión de que el 40% de esos asesinatos tenía que ver o por lo menos involucraba a un funcionario público y la víctima era por lo regular alguien que era considerado un enemigo de ese funcionario público ¿no? entonces ¿qué es lo que hace esta literatura? digamos que suaviza el lenguaje tan duro que puede ser el jurídico o el sociológico o en general de las ciencias sociales y lo vuelve un problema de la sociedad mexicana o sea de verdad un problema muy grave hace un momento se decía ¿por qué no hay una organización civil que afronte el problema? y yo creo que una de las consecuencias de ello es pues el terror ¿no? en el que se vive ¿no? y lo decían mucho las compañeras en clases pasadas cuando veíamos esta literatura que era un poco más de ficción y nos ponía en el lugar del victimario y bueno muy admirable lo humanizaba etcétera pero había ciertos matices los cuales decías bueno es que no puede ocurrir así o no no es posible es ficción pero a fin de cuentas creo que deberíamos tener cuidado no tratar de justificar un acto de violencia como el que expone por ejemplo Ana Catini lo que se habla en procesos de noche o sea hay que tener muchísimo cuidado porque a fin de cuentas a grandes rasgos se va a hacer un proceso de una construcción de una memoria cognitiva a principios de 2016 si es que llegase a terminar este es un acontecimiento ¿alguien más quiere decir alguna discusión del curso? ya nos quedan unos minutos nada más si quieran añadir por eso bueno yo entonces más que un comentario a mí yo le quiero agradecer a usted porque me parece que esto está muy noble porque bueno todo el tiempo en este en la facultad de sus billetas lo que hay mucho es cómo funciona la filosofía cómo funciona la literatura nosotros nos toca mucho ver pues muchas producciones en griego en latín y pues es como muy académico esto yo personalmente las novelas que leí con usted los análisis que leí con usted me hice de palabras me hice de de yo cuando leí mamá la sabía sobre todas las cosas me puse en el lugar de los migrantes no me daba una idea de eso ahora que los leí que me cuentan sus historias obviamente es ficción pero hay algo de verdad en eso siento que tengo las palabras para hablar con otras personas sobre qué es la violencia sobre qué es el dolor de la gente la indignación que tiene entonces hay una frase que me gustó mucho de Vitor Hugo que dice que las máquinas mueven el mundo lo que mueve el mundo son las ideas entonces lo que usted nos ofreció con el curso fue mejorar las ideas que tenemos sobre la violencia y a partir de ese discurso que ya tenemos hacer una crítica pero más acentada mucho más profunda mucho más empática entonces cuando yo hable de violencia con otras personas pues trataré de utilizar las palabras que usted me ha sido con el curso y pues gracias por esa oportunidad porque no todos en esta facultad ven eso estudiamos humanidades y a veces lo único que estudiamos son sistemas entonces esto es demasiado pragmático o sea yo siento que puedo hablar con un niño pequeño y le puedo hablar con el dolor que siente con esa elegancia que tienen los escritores y con esa elegancia hasta un niño pequeño va a entender eso más allá de ser un curso más allá de ser una calificación pues es algo pues bastante orgánico pues algo que se comparte y no nada más son sistemas como lo dije son cosas que no muchas gracias aplausos 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 aplausos